En tiempos de persecución actuales, los líderes de las iglesias, en los de alto rango, son los primeros que huyen, pero al principio no era así. Quédate en este video y verás un ejemplo de la historia de uno que, siendo líder, no yo, sino confrontó la muerte creyendo en Jesús. En esta tercera clase, corta clase de la historia de iglesia, vamos a estar viendo a Policarpio, un mártir que murió por el año 155 y vamos a ver el poder en la muerte. El apóstol Juan pasó sus últimos años ministrando en Éfeso y a sus alrededores. Después de su muerte, hacía como el año 100, sus discípulos continuaron su obra. Uno de ellos fue Policarpio, quien nació por el año 69, pero sabemos que murió en el año 155, quien pastoreó la iglesia en la cercana Esmirna, actual Izmir, en Turquía. Sabemos poco del nacimiento, la familia, la conversión o la vida de Policarpio. Sabemos que a principios del segundo siglo, su ministerio floreció entre todas las clases de la sociedad. También compuso una carta, algo así como la de Pablo, a la iglesia de Filipos, quienes previamente le habían escrito preguntas. Su influencia de 50 años en toda Asia Menor fue tan poderosa que sus enemigos lo conocían como un ateo que destruyó a sus dioses tradicionales. Recordemos que los paganos le decían ateos a los cristianos porque adoraban a un dios que no se veía. Su iglesia registró la historia de su arresto, juicio y martirio en una carta a otras iglesias. El sentimiento anticristiano se había extendido por toda la provincia de Asia Menor y estallaron disturbios en Esmirna. Cuando las autoridades decidieron matar a algunos cristianos, los amigos de Policarpo insistieron en que se escondiera en una granja en las afueras del pueblo. Lo hizo, pero los soldados torturaron a un sirviente para que revelara su escondite y Policarpo fue arrestado. Las autoridades querían una negación de la fe de este respetado líder de la iglesia más de lo que querían su cabeza. Su amabilidad se mostró incluso mientras estaba bajo arresto, mientras servía una comida a los oficiales que vinieron a llevárselo. También oró por sus amigos, quienes serían aplastados por su pérdida. El diálogo entre Policarpo y el gobernador se registra con cierto detalle. De pie en la arena, llena de gente, se le dio al pastor que jurara lealtad a César. Él respondió que había servido al señor durante 86 años y que ahora no podía negarlo. El gobernador le recordó que los animales salvajes esperaban cerca para despedazarlo. Policarpo dijo que los trajera. El gobernador respondió que si no quería ser consumido por los animales, se podía hacer un fuego para quemarlo vivo. El futuro mártir le recordó al gobernador el fuego eterno del juicio de Dios que algún día enfrentaría. El intrépido santo luego oró para que Dios aceptara su muerte como un sacrificio. Los soldados descendieron el fuego y él pasó a la presencia de su señor. Dios convirtió la gracia y la fuerza de Policarpo frente a la muerte en una victoria. Las multitudes estaban horrorizadas por la ejecución de este hombre honorable. Aparentemente fue suficiente incluso para los más brutales entre ellos y las persecuciones pronto terminaron. Su iglesia celebraba anualmente su gracia bajo fuego, sentando un precedente para que algunos cristianos veneraran la muerte de los santos. La mayoría de los cristianos se han preguntado cómo responderían si les dieran la opción de negar a Cristo o morir. Durante casi dos mil años la iglesia ha presentado a Policarpo como el principal modelo de cómo reaccionar en tales circunstancias. Gracias a Policarpo, así como a los cristianos que sufren y mueren por Cristo hoy, podemos reunir valor para ponernos de pie y hablar con más audacia por el Salvador que nos compró. Si te ha gustado este video, te invito a que me dejes un like, a que también te suscribas al canal y que dejes tu comentario en la caja de comentarios abajo. Si quieres ver un segundo video que se está dando semanalmente con cinco dólares que al hacerte miembro podrás tener acceso a ese video. Y si quieres aportar a este canal, puedes hacerlo por medio de Paypal o Patreon o un thanks, un gracias, que está aquí abajo de donde yo estoy hablando. Patreon y Paypal están en las notas del video. Muchas gracias y no te pierdas el próximo video donde vamos a estar viendo más de la historia de la iglesia. Que Dios te bendiga.